Buenos días, Abundio. ¿Qué poco madrugas? ¿O has madrugado mucho? No, que no quiero madrugar, más que, oye, despacito y buena letra. Despacito y buena letra, ¿no? ¿O has estado de médicos o qué, por la mañana? Sí, y he estado ya en médicos y ahora me voy a la mejana un ratito. Y así es la vida. Me cuentas que terminaste sin aprender el oficio. ¿Aún te quedó algo para aprender? Desde los siete años, detrás de las ovejas. ¿Desde los tres? Desde los siete. Ah, siete. Hasta los sesenta y cinco que me jubilé. ¿Y te faltó aprender? Y aún me retiré aprendiendo. Aprendiendo, ¿verdad? Y les puse a algunos que ese oficio es cualquier cosa. Con coger el palico, el morral y la alforjica. Y no es así, que el oficio de pastor, hay que saber uno también el oficio. Pues sí, todos los oficios se aprenden, ¿verdad? Hombre, ya pues. Hoy día, y más al último, que tocaba casi hacer de veterinario, ¿no? Ah, no. Y ahora, de última, pues tenías que hacer de veterinario. Saber curarlas. Claro. Se rompía una patavia que pirmala. De partero. De partero. Y meted la mano de... Una cosa que me ha chocado mucho, Abundio, es cuando veo que lleváis a las ovejillas recién nacidas. Sí. Y no sufren en las... Los cogeis siempre de las manos delanteras, ¿verdad? Sí. Y no sufren. Siempre de adelante. Y no les hace daño ni nada. Y hay pastores que las han cogido de atrás así y no se cogen así. No, de las manos delanteras. Hay que cogerlas de las manos delanteras, no de atrás. Y no les hace mal ni nada, ¿eh? No. No, ¿eh? Hombre, mal el pésico que es de eso, pero que hay que llevarlos así. Claro, claro. A mí me ha tocado llevar dos corderos en la alforja. ¿Dos? Dos. Y cuatro en las manos. Porque claro... O sea, que ibas cargado. Yo no los llevaba nadie. Así es que tenía que hacer... De burro también. Pero últimamente suelen llevar a los pastores, pues llevan un... Un burrico, una burrica. Un burrico. Y claro, hay que saber el oficio bien, porque si no, pues... Les daría a muchos, yo, con los años que tengo, una lesión pero grande. Pero grande. Qué pena es, ¿verdad? Que cuando estamos en el apogeo, ¿no? De plenitud mental, ¿no? Ya el cuerpo falla, ¿verdad? Pero la cabeza siempre está en su sitio, ¿verdad? Pero la cabeza está siempre encima de los hombros. Efectivamente. Y lo que es típico... Mientras rige uno en la cabeza, si no rige... Hombre, si no rige... Pues ya bastante desgracia tiene uno. Pues sí, pues sí. ¿Qué... qué...? Pues sí, y saber llevar las ovejas, hay que saber cuídarlas en los campos, como se guían, como... Hay que irle al pastor, enseñarles a los perros lo mismo, si no es el pastor... Hombre, yo creo que el perro es el 60 o el 70%, ¿eh? Ese es el eje del pastor. El eje, el saber y balo. Porque a mí me acuerdo el Sancio, que lo conocerás tú, que me decía yo, era capaz de llevar las ovejas con los perros, iban una detrás de una y no hacían mal en ningún sitio. Pues sí. Sí, eso, eso, el dominar a un perro, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? Mucho. Tiene que tener clase y afición el perro. Eso. También. Ya tratamos de que los perros sean de buena raza y de buenas perras, para luego que salgan buenos los perros. Yo siempre que los perros, están siempre mirando al pastor, ¿verdad? A ver lo que quiere decirles, ¿verdad? Están siempre pendientes. Y muchos perros saben más que el pastor. Más que el pastor. Más, ¿verdad? Sí. Y toca en un camino estrecho, pues el pastor tiene que ir delante, cuanto más largas las ovejas, mejor. Eso. Que no se tiran a los lados. Y si llevas dos perros, pues uno por cada orillo y las ovejas no se cantean del camino. Y no hacen mal. Nada. Así. ¿Y las cabras, los demonios esos? ¿Qué? ¿Has tenido experiencia con las cabras? Las cabras son de peor dominalla que las ovejas. No he ido nunca de cabrero, yo más que llevado en el ganado cabra. Alguna. Alguna. Pero de cabrero no. Nada. No me ha gustado cabrero más que ovejero. Son más fácil las ovejas, ¿verdad? Con las ovejas, sí. Las cabras es que son micas. Y malas. Y malas, traidoras. Yo las comparo que las cabras son como las mujeres. Ah, sí. Las murcianicas. Pero algunas. Pero algunas. Pero también antes más, en las plazas de los pueblos, en los pueblicos, también a los machos se les cabreaba, ¿verdad? No era para jugar, no había otro divertimento, ¿no? Y se les... Ah, la tasta, borrego. Y se les furgábamos y hubo un novillo, ¿no? Sí. Yo siempre me ha gustado tener un pal de cabricas, porque un pal de cabras... Hombre, pal, eche. Tienes el arreglico de tu casa, bebes leche buena y no tienes que comprarla, porque es el uno, un pasto... Hombre, es mucho cebosa, ¿verdad? Pero hemos bebido siempre. Pero uno a cuidarle al otro las ovejas y no llevas tú ninguna, pues eso yo nunca. Y he preferido ganar menos. Qué día, ¿verdad, Bundio? Bueno. Vaya día. Ahora te abrajaré, ahora te abrajaré. Que ahora se ha ido la aguada, que se ha ido la aguada. Ya yo he estado en los médicos, ya. Ya veo que están los médicos. Si se está en el médico, no se hace nada. Mañana, mañana, narizis. Yo mañana, yo he bajado. Yo mañana tengo que coger la orilla de 24 horas. Yo... Mañana no jadré. Pues yo me bajaré a los narizis. Me ha dado pa' mañana, digo. Y dice, pa' cuando quiere, pa' jueves o pa' mañana. Pues este paludo. Pues si hay pa' mañana, digo, pues pa' mañana. Y tanto, venga. El uno. Alá, alá, pues. Mira. ¿Qué te parece el tiempo? ¿Qué te parece esta figurica? ¿Qué te parece el tiempo? Pues que va mucho malo. Va seco, seco, seco. Seco, ¿verdad? No hace el tribo de la cebada, ¿no? Y esto, pues, va malo. Ni se la va a plantar. Y todo padeciendo por ahí. Sí, sí. Mal. En barse todo por ahí. Seco, ¿no? Seco, ¿no? Seco, mal. Y los tordos, el otro ya al malo, que se le comieron, que le escarbaron la mies naciendo, como las picarazas, igual de perras los tordos, a buscar el granico. Pero yo no lo había oído eso nunca, hasta hace poco. Pues sí, sí, sí. Esos también. Han aprendido, han aprendido. Y eso, pues, levantan el grano con las uñas. Pero eso las picarazas, pero los tordos, ahora yo no lo había oído nunca. Pues también. Los tordos, los negros. Y agarran las olivas y se las levan en uñas y en picos al fin del año. Pero son unos afanasos que se les cae la mitad, ¿eh? Se les cae la mitad. Hay buen bando por ahí. Sí, sí. Y... Pues sí, esto de los pichos de los pastores, los de ahora no son como los de antes. Hombre, ahora, pues... Como son jóvenes y no hay afición, ni hay nada, pues no... Es que, claro, luego llegas al corral y si están paridas, pues hay que saber allí, apártalas. Y hay que saber allí lo que tienes que hacer. Si alguno no ha mamado, mamántalo. Y si alguna llega y está pariendo, pues tienes que sacárselo. Y así es la vida, el pastor. Sí, sí. Es una vida que es la peor que ha habido en este mundo. Sí, ¿eh? La más escrava y la más de sobra. Por sana, la quemás también. Porque casa al aire libre. Sí, sí. Pero antes más había cada helada. Que ibai siempre con la manta y ahora no se le fe mucho con la manta. Invierno es peor que ahora. Sí, sí. Peor es. Y ahora hay más adelante. Porque ahora... Antes las mantas ni en paraguas había. Ni botas, con las barcas. Y así es que... Que claro, pues... Ahora vivimos más adelantados ya. Sí, sí. Sí. Y me ha tocado por... Por monte... Quédame más que en casa también. Sí, ¿eh? A veces también, una vez. En las casillas, ¿no? En las casillas allí. Porque sabía ver el álbum otra vez. Porque había llovido y el camino... Pues estaba hablando y no podía ir. Ya. Seguiría andando dos horas. ¿Y lleváis en alforja, tocino beta? ¿Eh? Hombre... ¿Una buena rastra de tocino beta? De lo que hay en casa, pues te llevas... Pa' merienda. Chorizo, vino... Chorizo, magra lo mejor, sartuchón... En fin, lo que hay en casa, pues te llevas... Ya a pasar el día. Al orillo, con la vara inclinado, que también es un arte. Sí. ¿Inclinarse con la vara? Y saber ahora, oye, pues... Estos que hay ahora nuevos, pues no saben por qué no la han mamado. Y como no la han mamado, pues no saben. Y luego, que no quedan. Ya han ganado. Ya no. Ya los ganaderos desaparecen. ¿Que comeremos plástico, o qué? ¿Comeremos plástico de ahora en adelante si no he ganado? ¿Y tornillos, o qué? ¿Qué comeremos? Con que algo se comerá. Malo será que no hay algo, y si no patatas. ¿Patatas, no? Patatas, judías, lo que dé el campo se comerá. Sí, sí. Pues sí. Vaya día precioso de febrero. Y yo he hecho la vida en cuatro casas, que no me ha gustado corriquear casas. Me han apreciado y cumplido con mi obligación, y he sido de los que más he ganado también. ¿Cómo lo ha dejado todo? Y aquí aún se va a… que casi quiere verdear. Pues allí verde que… Sí, y aparte arriba mejor. Pero fíjate que descarado, son los tordos. Pero mira… Que aquí está el camino. Sí. Y junto al camino estaba esto que no se veía la tierra. No hacen más que el chandrío. Los tordos, sí, sí. El chandrío, pero mira, ¿eh? Se han arreado. Pues fíjate, pero vamos, esto aún se repoblará, ¿no? Sí. Aún le vale. Lo regará y moverá. Sí, que se extenderá el trigo a ramales. Pero fíjate que cara tienen los tordos. Luego, claro, la que hablamos, no llueve, no cae una gota de agua. Pues también, también es verdad. Y no, pues, claro, aunque reguéis, como el agua del cielo no hay para el campo. ¿Agua del cielo no quita riego? Igual para ganadería que para los del campo. ¿Sabes por qué? Porque le mete algo de nitrógeno, ¿no? Y claro, después verde. Claro, y que se lava y cría más también. Cría. Pero así al paso que llevamos esto va a ser riego. Serio. ¡Hala, pues! Y menos mal que tenemos el río al pantánico ahora y se nota, ¿eh? Se conoce. Menos mal a los pantanos, ¿eh? Sí. Al grande, al del Val y al de Santana. Sí, sí, sí. Eso han sujetado el agua y eso, si no habrá, no había agua. Nada, a pasarse aquí y todo. Que no hay. Claro, están los pantanos por ahí agotados ya. Sí, sí, sí. Y la gente está apurada. Apurada, ¿no? Mientras tengamos para comer, pues hoy a ver venir. Ay, ay, ya muy bien. ¿Qué vas a hacer? Pues sí, cariño. Sí. Venga, cuídate, machote. Lo mismo te digo. Hasta luego. Adiós.